¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, a lo mejor Kimmy del mundo! A la Kimmy que me hace recordar a Panker. A la Kimmy que hace revolver mis sueños en la noche y me hace acordar a la leyenda Panker que alguna vez pisó las tierras del amanecer de Mobile Legends. Y ahora sí, la hora de la verdad. Nueva skin de Kimmy. La skin de Star Trooper de la colaboración con Star Wars. Puntaje que le doy a la skin. Es que, a ver, tienen que entender que una skin como esta tiene que ser adepta a los efectos correctos que tiene dentro de la película. Por ende, al nivel de adaptación le doy un 9 de 10. Está excelente, excelente. No le doy un 10 porque considero que ya van a sacar una skin de Star Wars que va a ser la 10 de 10. Estoy esperando ese momento. Pero nada, sin más, no creo que este insano, insanísimo gameplay de la mejor Kimmy del mundo jugando con la nueva skin de Star Wars. No olviden seguirme en las redes sociales o en nuestro grupo de Whatsapp y Discord donde estoy yo. Y aviso cada vez que subo video nuevo y también seguirme. Están en todas las redes sociales, están en la descripción. Síganme o te juro que me voy. Y acá tenemos gente a la mejor Kimmy del mundo. Su nombre, como dije en la intro, es Kimmy. Su canal de YouTube es Kimmy. Básame y suscríbanse o te juro que me voy. ¿Eh? No, pero hablando en serio. Acá tienen lo que sería la build que va a utilizar en esta partida. Repito, en esta partida. Y lo más interesante es que te responde todo. O sea, le responde a la gente que le comenta en inglés, a la gente que le comenta en español, a la gente que le comenta en cualquier idioma. El men siempre responde. Bien, acá tenemos a Kimmy jugando con la nueva skin Star Trooper de Star Wars. Colaboración Insanatres. Bueno, le tira a Lemongi, le pone la primera. Pulgarcito para arriba. Franco que parpadea. Va retrocediendo, ¿ok? Está guardiada con una ángela. La ángela de su propio equipo. Bueno, 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 bueno. Le mete daño y le mete daño. Y a dormir la Lilia. Y a dormir la Lilia. Minuto 1 arrancó Gucci. Me encanta porque sí, es de origen español. El pana tartiña de fresa. Bueno, bueno, bueno. Karina 3, Karina 3. ¿Qué hacía ahí? Karina 3 se va para el lobby. 3, 2, 1. Le toca a Lilia. Tiene level 4. A ver, vamos a hablar de las dos cosas. Del gameplay y también de la skin. La skin me gusta. La skin me gusta. Porque siempre me gustaron los personajes de Star Wars. Los de Star Troopers. Siempre me gustaron. Bueno, bueno. Lilia a dormir. Lilia a dormir. 3, 2, 1. Le mete vaqueíto. Le clava la primera. Le quiere clavar el último. Esquiva daño. Va para el lobby. Le mete la... Guarda la vida. Guarda la vida. Guarda la vida. Pero del enemigo. Pero del enemigo. Va para el lobby. Bien, lo que me enteré porque estuve investigando. Es que la ángela es la novia del meneste. El meneste es hombre. Ok. Bueno, die rod a dormir. Die rod pa'l lobby. Die rod pa'l lobby. Y el men, bueno, nada. Tiene la novia que es esa angelita. Que suele aparecer en sus videos. Uy, el franquito. Franquito, franquito. Se come el ulti. Se come el wombo. Se come el combo. Le mete la primera. Los de Birro. Le dejan pegarla. Lilia, Lilia. Que clava el ulti en el último segundo. Le puede conectar. Ahora sí. Kariratra que se va pa'l lobby. Tiene el ulti. Igualmente no. No, no le voy a matar con el ulti. Ni loco. Eh, me encanta la disposición que llevan en el par, eh. Es buenísima. Bueno, bueno. One, one a dormir. One, one a dormir. Por ambiciosa. Por ambiciosa. Por querer matar a Carrie. Bueno, no. Mató a Carrie. Y por ambiciosa se fue pa'l lobby. Por ambiciosa se fue pa'l lobby. Bien, eh. En cuatro serían los básicos de la nueva skin de Star Wars. Me gustan. Son, eh, bueno, no. Son lo que deberían ser. O sea, no, no podemos pedir otra cosa. Es literal. Uy, uy, guarda, guarda con la retri. Guarda con la retri. Bien la retri. Le conecta a Karina. Le load a Angelita. Lo va para atrás. Mete la segunda. Cubre un poco. Mete protección. Ay, la vida, la vida. De one, 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 one. Menos mal que salió correndo. Bueno, ocho de nueve en participación. Va Gucci, eh. Brother, cómo limpia tan rápido, eh. Cómo limpia tan rápido. Es que es una locura la velocidad a la que limpia. Es una locura. La torreciña que cae. La torreciña que cae. El dirro que come. Le mete la primera. Limpia rápido. Lo agarra. Dairo. Dairo que retrocede. Y se va a dormir. Y se va a dormir. Y se va a dormir. Y lo que pega. Uy, Karina. Uy, Karina, 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 Karina. Karina a tres, Karina a tres. A correr, Karina a tres. A dormir, Karina a tres. De verdad. De verdad lo digo. Panker, si en algún lado estás. Gracias. Gracias. Por darnos tu energía. Para crear la Genkidama. Y crear a este men, eh. Literalmente. Bueno, bueno. Metió la segunda. Metió la segunda. Lo busca. One, 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 one. Legendario. Y que sigue. ¿Saben qué es lo curioso? Cuando Panker dejó de jugar Kimmy. Este men. A los quince días. Empezó a subir videos. Que no. Que no es Panker. Obviamente. Tampoco soy tan iluso. Pero. Será. Será. Será algo del destino. Será. Será que el destino. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Se clavan. Clavan en su render, eh. Clavan en su render. Bueno, bueno, bueno. Dairo. Dairo pa'l lobby. Dairo pa'l lobby. ¿Quién tira su render, eh? ¿Quién puede ser tan menso de tirar su render? Bueno, bueno. Karina 3. ¿Por qué era la kill? La Neyta. Neyta que sobrevive con 1% de vida. Doble kill. Lo que pega. Puede ser la triple. Triple kill. El Franco Nilo. Agarra. Mañan. ¿Eh? Que sí. No, no. Es una locura. Este men. Con una ángela arriba. Es abuso. Y los dejo a todos. A todos que comenten eso. No tengo ningún problema. Porque no le puedes dar a este men una ángela. Es que no le puedes dar a una ángela por encima. No, no, no. Es que no tiene sentido. No le puedes dar a una ángela a este brother. Es demasiado. O sea, es. Mucho. Es como un super. Un super héroe. Literalmente. Bueno, bueno, bueno. Franquito deleteado. Como peliño. One, one. Que la persigue. Le mete el básico. Que tiene más rango. Va a buscar por la primera. Activa la regen. ¿Por qué activó la regeneración? What the fuck? No entiendo. No entendí. Pero bueno, bueno, bueno. Lo va a deletear a dormir. Ay, ay, ay. Lilia, 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 Lilia. ¿Para qué te traje, Lilia? Menos mal que tiene el ulti. Karinatre ahora que recibe el daño. Que se va para el lobby. Otra maña. Lo que juega. 22 kills, chicos. Y vas a las habas. Y él 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 a las habas, brother. Me pregunto yo. ¿Se imaginan un equipo? Bueno, bueno, bueno. Va el combo, va el combo, va el combo. Deleteado, Karina. Va deleteado, Karina. Ahora le toca a Dairo, Dairo. Esquiva la primera. De One One a buscar. Ahora Franco, Franco. Sin gancho. Parpadea. Esquiva el daño. Le mete la primera. Retrocede el ganchito a Curry. La segunda. Otro legendario. Curry que se va para el lobby. Voy a decir dos cosas. La primera es increíble lo que juega. Otro, otro surrender. No, no, no. El que tira surrender es Curry. La que tira surrender es Curry, eh. La que tira... Bueno, bueno, bueno. Legendario. Lilia, Lilia. Ni para Lulti. 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 Está One One para atrás, ¿no? No creo que le puede hacer nada desde ahí. No, no creo que pueda. Va a meter la segunda. Baitea. Le esquiva. A One One le esquiva siempre, eh. A One One le esquiva siempre. Karina que le quiere cultear. Karina, salí de ahí. Chinchulí. Te traje el daño. Lo que pegaba la doble. Dairo que trataba de hacer algo. El gancho. La primera. De One One. Se lo baila en la cara. Pobre, pobre gente. Pobre gente. Oye, le toca a One One. Y One One. Y One One. Y One One. Pobre gente, en serio. De verdad lo digo. De verdad, de verdad, de verdad. Le va la ulti a Lidia. Le va la ulti a Lidia. Le va la ulti a Lidia. Le explotó en toda la carita. Le explotó en toda la cariña. Bueno, bueno. Dairo cargándose. Es que su equipo es un cono. De verdad. El meme va a 31 kills de 34. Y su equipo sigue muriendo. Pero al menos. Al menos. Si vas a morir. O sea, por lo menos. Si no vas a jugar bien. Agarra y andate. Bueno, bueno, bueno. El daño. Bueno, el daño. Bueno, el daño. Bueno, el daño. Andate a una línea. Pónetelo a limpiar. Y cuando venga un enemigo. Correte y deja que Kimi limpie. Es que de verdad. Le toca a One One. Y One One. Triple kill. Lo que pega. Ah, no, no. Claro. Encima el Lord lo había sacado del equipo enemigo. No, no. Es que yo no lo puedo creer. Bueno, bueno, bueno. Se la deja. 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 Servida de bandeja. De plata. Angelita que lutea. Legendario. Buscarlo por arriba. El clon de meta. La primera. Está Lilia por ahí atrás. Ay, Lilia. Ay, Lilia. 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 Pensé que estaba Lilia, eh. Me confundí por el efecto que hacía. Por el efecto que hacía el básico. Parecía. Uy, 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 uy. Karina. 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 A dormir. Legendario. A dormir. Legendario. 36 kills, chicos. 36 de 39. Pero no, no 36 de 39 en participación. 36 de 39 kills hechas. O sea que su equipo. Hay alguien que hizo 3 kills. Como mucho. Como mucho. Si no es que se la distribución entre Nathan, Karina y... Bueno, bueno, bueno. Y sigue. Y sigue. 37 de 40. Y 37 de 40. 37 de 40. Y puede llegar a las 40 kills. Y va a llegar a las 40 kills. Está loco. Está enfermo. Está loco. Está enfermo. Y va a meter a la primera. Y va a meter a la primera. Y lo busca. Lo busca. Le conecta. Daño. Pero termina leteando ahora. Dairo no se lleva. Ni una sola asistencia. Lo quiera. Franquito. Franquito. Que lo ultea. Le clava. Ahora sí. La primera asistencia a la partida. Pero llega a las 40. Aquí. GG boy. Y se me sí. Ando me sí. Para el mejor Kimi del mundo. El pana Kimi. Jugando con la nueva skin. Star Trooper. GG. GG. Total. Total. Un monstruo. Síganlo. Te juro que me voy. Así que bien gente. Este fue el video del día de Chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así. No olviden dejar su rico línea venoso. Venoso like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise. Cada vez que subo video nuevo. Y si no es así. Que YouTube te avisa. Pues te invito. A que me sigas en las redes sociales. Especialmente. Que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te robo. Especialmente a vos. Y a cada una de las personas. Que se unen. Avisando exactamente. El momento. Que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Manténganse en la fucking bitch. Juego que play. Juega a tres. Una partida a tres. Racha. Chao. Chau.